Hola Antonio Oye pues esto nada más primero que nada pues agradecerte muchísimo que nos honres con tu presencia este día que es tan importante pues es el arranque de un proyecto super guamero que es esto el laboratorio de experimentación sensorial y bueno tú eres un personaje digamos de la escena digamos de la neurociencia del arte y sobre todo cuando tuvimos la idea de invitarte fue a propósito de que recordaba yo muy bien una intervención que tuviste en el laboratorio de Arte Alamera que fue donde tuve el gusto de conocernos y realmente de ese momento de este de este simposio sobre ciencia arte justamente y complejidad tú hiciste una presentación que a mí en lo personal me gustó muchísimo ya que lo abordaba desde la parte de de las humanidades bueno entonces la petición del doctor me voy a dar unos pequeños unos minutos un poco para hablar sobre la génesis de este proyecto que no tiene como son este tipo de proyectos de largo alcance en el buen sentido del tiempo no en el sentido digamos esto egocéntrico sino del espacio y el tiempo tiene muchos puntos de partida en distintos tiempos y momentos diferentes uno de ellos y aquí nos acompaña también el día de hoy Roxana Escalera donde tuvimos trabajando estos temas solo que abocados a la literatura escribimos un par o dos o tres ensayos que fueron publicados en su momento y justamente ahí tiene uno de los primeros cruces en los que yo tuve oportunidad de involucrarme preguntaba yo por el filósofo y doctor Fernando Sancén porque él fue fundador de un seminario que duró varios años varios años ocho diez doce años no tendría yo idea yo tuve la oportunidad de que fui aceptado en este seminario sobre justamente una reflexión sobre la filosofía de las ciencias y él como filósofo nos hizo reflexionar teniendo como invitados a una playa de personalidades sobre todo de la neurociencia de la medicina de la psicología y ahí de alguna manera fue como mi noviciado en estos temas aunque yo venía trabajando los últimos cuatro o cinco años en la cuestión del cuerpo entonces de hecho cuando hice la solicitud para este seminario pues yo me moría de miedo porque en realidad no veía yo ningún antropólogo lo que había eran neurólogos psiquiatras psicólogos médicos o sea de la parte dura de la ciencia y bueno mi justificación que les comenté en mi carta de intención para ser aceptado fue justamente una reflexión desde el cuerpo y bueno el cerebro está dentro de él pues como que me den chance y bueno las otras entradas la principal que yo le veo a estos temas es el doctor Javier Covarrullas que él es un pionero realmente de estos temas cuando apenas se balbuceaban estas cuestiones por los ochentas más o menos si no mal recuerdo en el centro multimedia de las artes él fue junto con otro arqueólogo también Manuel Gándara los pioneros en estos en estos campos entonces bueno hemos venido trabajando también desde otras disciplinas y en otros momentos aunque no de manera tan tan cercana con la doctora Tatiana Soroquina que venimos de la misma matrix es decir del Otman y del pensamiento complejo y de la transdisciplinaridad bueno pues estos serían así como muy grandes rasgos digamos esto lo que sería para mí este preámbulo para que dejemos la palabra al doctor Francisco Gómez Mont Francisco bienvenido estimado Antonio del Rivero te agradezco mucho la invitación es realmente un honor estar participando en este homenaje a uno de los principales pensadores transdisciplinarios de la Universidad Autónoma Metropolitana el doctor Javier Covarrubias al igual que el fundador y primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana él era arquitecto y realmente para mí él es algo así como un Marshall McLuhan cibernético alguien que tomó la batuta de Marshall McLuhan dirigida más al mundo del radio y la televisión y la elevó a ya la era de la cibernética que debemos recordar fue inventada en México en el Instituto Nacional de Cardiología por Norbert Biner y Arturo Rosenbluth por allá por 1946 los libros de Javier Covarrubias son una delicia en particular valdría la pena quizá que la WAM considerara reeditar tecnologías de la imaginación la complejidad visual de la arquitectura el libro pionero de lo que ya después se llamaría neuroarquitectura y el libro sobre los manuscritos y libros electrónicos voy a permitir en homenaje a él leer un parrafito de uno de estos libros que él escribió donde dice para darles una idea de su imaginación y de su capacidad de anticiparse al futuro estamos hace más de 15 años dice el Instituto de Cirugía Estética para la Arquitectura Maltratada a continuación presentamos una especulación sobre la imprescindible fundación de una institución dedicada a proteger a los futuros viandantes de las agresiones visuales debidas a la anarquía del ambiente urbano arquitectónico con la absoluta seguridad con la absoluta seguridad de las predicciones fallidas seguramente en un futuro próximo nos encontraremos con la primicia de la implantación del Instituto de Cirugía Estética para la Arquitectura Maltratada exigido por la Procuraduría del Ambiente Sensorial el Instituto fue creado con el noble propósito de ajustar las insuficiencias de la arquitectura maltrecha de la realidad mediante las bondades incuestionables de la arquitectura virtual en tiempo real aquí se está adelantando al programa al proyecto este de metaverso de Facebook en concreto fue diseñado para que el observador casual el habitante de la ciudad aquel que pasa por las calles o se interna dentro de los edificios pueda a través de su propio equipo portátil de arquitectura visual instalado cómodamente en sus visores multifuncionales ajustar en tiempo real esas injusticias visuales injusticias visuales que se manifiestan permanentemente en las imperfecciones cotidianas de la arquitectura real tales como proporciones intolerables colores o texturas fuera de toda sensibilidad volúmenes fachadas o toda suerte de elementos arquitectónicos pertenecientes a muy diferentes y contradictorios códigos estéticos carencia generalizada de armonía y explosiones de fealdad inexplicable y malos acabados entonces realmente felicito a la UAM por estar abriendo ahorita un laboratorio de experimentación sensorial creo que todo el área de la neuroestética se puede beneficiar enormemente de eso aprecio mucho el vínculo que tienen ustedes con la UAM Lerma porque ahí están muy avanzados en todo lo que tiene que ver ya con lo de arte y tecnología y entonces te agradeciéndole a Stephanie Garcés que organizara todo lo relacionado con el Zoom y también aquí a la doctora Jocelyn Vega quien es la codirectora del Centro de Investigación en Neurohumanidades te pido Stephanie que me pases la primera diapositiva por favor yo les voy a hablar los avances que hay en el estudio del cerebro humano básicamente les voy a estar hablando de neuroimagen de algunos ejemplos de algunas aplicaciones fundamentalmente de estas dos técnicas la de la izquierda que es la tomografía por emisión de positrones y la de la derecha que es la resonancia magnética funcional en medio ven ustedes ahí en una pequeña franca la parte del espectro electromagnético que puede detectar el ojo humano de manera tal de que los conocimientos del espectro electromagnético nos están permitiendo expandir las posibilidades sensoriales humanas a ver niveles de energía que normalmente no podemos ver y a ver cómo se comporta el cerebro cuando es perturbado por algún fenómeno que nos interesa estudiar la que sigue por favor en realidad qué bueno que el doctor Antonio del Rivero tiene este enfoque muy del cuerpo porque en realidad no debemos hablar del cerebro sino del cuerpo el cuerpo es un todo y todo está realmente muy organizado aquí ven ustedes no se puede ver yo no veo la parte derecha de la gráfica estefán y no podemos quitar quitar nuestras fotos le doy también la bienvenida a mi hermano Javier el jefe del departamento de matemáticas del centro de investigación en matemáticas de Guanajuato y entonces ven ustedes ahí algunas de las técnicas nuevas que nos están permitiendo estudiar el funcionamiento cerebral ven ustedes del lado derecho técnicas como el electroencefalograma el magnetoencefalograma la resonancia magnética la tomografía de positrones la estimulación externa directa eléctrica del cerebro y ya del lado izquierdo estamos ya no a nivel global de lejecitos del cerebro sino a nivel molecular estamos viendo de alguna manera todo ya lo relacionado con la genómica la que sigue por favor decíamos que la cibernética nació en México ahí ven ustedes a Norbert viner 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 ven ven ustedes a berta lanfi ven ustedes a rosenblut vinculado con maturana y varela que son fundamentales en esto de la cognición encarnada y esto es un simple recordatorio de la grandeza científica que existió en México hace 60 70 años somos nosotros continuadores de esa tradición la que sigue por favor ahí ven ustedes la importancia de la teoría de sistemas y de la cibernética de hace 60 años que de alguna manera de ahí ha evolucionado lo que hoy llamamos las ciencias de la complejidad de alguna manera los intereses de este seminario y de la WAMLERMA tiene muchísimo que ver con las ciencias de la complejidad la que sigue por favor conceptos como emergencia conceptos sobre todo relacionado con las redes y a la sociocibernética etcétera entonces vean ustedes ahí el concepto de red específico a nivel molecular y a nivel cerebral ven ustedes a la derecha el producto de la un método que se llama de difusión tensor que permite estudiar el cableado del cerebro ustedes tienen 160 mil kilómetros de cables en su cerebro cuatro veces para darle la vuelta a la tierra y estas técnicas entonces nos permiten estudiar la conectividad entre diferentes zonas del cerebro la gráfica del lado izquierdo es muy bella porque nos recuerda de que todo el metabolismo es parte también de una red es decir esta visión de red no nada más impera en lo tecnológico sino también en lo biológico la siguiente por favor son los diferentes niveles que tiene su cuerpo el nivel que se pueden estudiar el genoma ya hay chips el ARN las proteínas que produce si ya las sustancias son metabolitos ¿sí? entonces este volviendo a esta idea de que el cuerpo es un sistema y que no debemos de ser cerebrocéntricos hay diferentes niveles el hallazgo que a mí más me entusiasma últimamente de los estudios de resonancia magnética funcional es este de la derecha donde ven ustedes cómo se distribuye la semántica de las palabras en los dos metros cuadrados de corteza cerebral están ahí con diferentes colores diferentes palabras y esto lo que nos revela es de que el lenguaje está distribuido en la semántica de lo que quieren decir las palabras es decir las neuronas que se activan con diferentes palabras cuando la persona está en el tomógrafo oyendo algún texto están distribuidas en una forma muy elegante en nuestro cerebro por ejemplo lo que tiene que ver con verbos y con acción está cerca de la corteza motora lo que tiene que ver con colores está cerca de la corteza visual si yo les digo la palabra canela se les activa la zona relacionada con el olfato y el gusto etcétera sí aquí en la derecha se ilustra otra idea interesante que ha surgido recientemente que es lo que tiene que ver con esta idea de que pensar es como recorrer una trayectoria así como recorremos trayectorias motoras así también podemos recorrer trayectorias semánticas y eso de alguna manera está relacionada con lo que llamamos pensamiento sí bueno hay avances recientes en cómo se va digamos conectando el cerebro en un momento dado madurando sí otro hallazgo muy interesante tiene que ver con la forma como se representan en el cerebro humano las diferentes emociones entonces es posible detectar en el óvulo temporal exactamente qué sensaciones en un momento dado se están generando de manera tal de que esta tecnología por ejemplo le abre la posibilidad a investigadoras como Rosana Lara o Leslie García que estudian la música de estudiar estas nuevas creaciones musicales electrónicas cómo están afectando diferentes emociones ya directamente viendo qué zonas del cerebro se están activando cuando se está musicalizando algún ambiente ecológico o el comportamiento de alguna bacteria o el comportamiento de alguna planta la que sigue por favor ahí tienen ustedes del lado izquierdo la zona del óvulo temporal con una como esferita y abajo representada las diferentes emociones como miedo enojo sorpresa tristeza felicidad cómo activan diferentes mapas de esta zona del cerebro sí así como podemos empezar a mapear cómo se proyectan el cerebro humano las emociones musicales así también podemos hacer lo mismo con las redes semánticas entonces este es un estudio de redes semánticas de las 130 mil palabras del libro de desasosiego de Fernando PESOA en donde ven ustedes que es posible también estar estudiando las redes semánticas relacionadas con el lenguaje será posible en el futuro estudiar cómo está la actividad cerebral metiendo la persona al tomógrafo y poniéndola a navegar en un hipertexto por ejemplo que por cierto Javier Covarrubias hablaba muchísimo de lo relacionado con el hipertexto además de que a diferencia de Marshall McLuhan que era más venía más del mundo de las letras recuerden ustedes que el arquitecto Covarrubias venía de la arquitectura o sea de un mundo totalmente visual totalmente espacial ¿sí? entonces en realidad de lo que estamos hablando es de la posibilidad de una nueva área que podemos llamar neuromatemáticas en donde será posible poco a poco ir relacionando la actividad cognitiva en este caso de los matemáticos con las diferentes áreas de las matemáticas es también una invitación a que los comunicólogos que hemos estado tan centrados en lo que tiene que ver con estudios del lenguaje en el pasado pasemos ya a estudiar otros sistemas simbólicos como sería el de las matemáticas ¿sí? esto está teniendo un impacto muy importante en la en la psiquiatría por ejemplo y está permitiendo dado que existen ahora la posibilidad de crear grandes bancos de datos de información de pacientes lo que se llama big data de que la psiquiatría pase a otro nivel ya muchísimo más cuantitativo y ya muchísimo más relacionado no nada más con el comportamiento sino también con el funcionamiento cerebral y con todos los parámetros bioquímicos que están alterados en la enfermedad mental por ejemplo en la depresión incluso en la esquizofrenia hay muchos cambios relacionados con el metabolismo de lípidos de manera tal de que para la medicina todo esto representa una enorme posibilidad nueva ¿sí? es posible también estudiar la forma como se comportan los síntomas psiquiátricos y hacer representaciones tridimensionales de la sintomatología psiquiátrica ven ustedes ahí en el eje vertical una dimensión que va de síntomas relacionadas con el bienestar y con lo que se llama la hipomanía con síntomas relacionados con la tristeza y con la depresión en el eje horizontal ven ustedes ahí la dimensión de la izquierda que tiene que ver más bien con síntomas psicóticos con lo relacionado con la locura y del lado derecho lo que tiene que ver con síntomas que ya los psiquiatras antes más bien llamaban síntomas neuróticos ¿sí? esa es una fotografía histórica que sacamos Nora Volkov y yo en la Universidad de Nueva York que es la primera fotografía de alta resolución de un paciente esquizofrénico utilizando el metabolismo cerebral de glucosa entonces lo que sucede es de que estas técnicas son demasiado importantes para dejárselas nada más a la medicina y lo que está empezando a suceder es que comienzan a utilizarse en áreas fuera de la medicina en este caso todo lo relacionado con el arte y sobre todo lo que resulta muy interesante es que ofrece la oportunidad de manejar cuantitativamente eso que decía Marshall McLuhan de que cuando nace un nuevo medio de comunicación la proporción de información entre los sentidos que está llegando al cerebro también cambia y que eso es muy importante que el medio es el mensaje como él decía es decir que la estructura de la herramienta tecnológica que estamos utilizando para comunicarnos sea el periódico el radio la televisión o el hipertexto o el metaverso de alguna manera influye importantemente en la estructura del funcionamiento cerebral independientemente de los contenidos creo que ahorita que estamos viendo una innovación tecnológica rapidísima donde constantemente entran nuevos métodos y nuevas posibilidades esto va a ser de gran valor sobre todo porque estos métodos que inicialmente se veían tan inocentes de alguna manera tienen una serie de implicaciones relacionadas con la privacidad relacionadas con la manipulación del consumo relacionadas con el bullying en psiquiatría estamos viendo una gran cantidad de padecimientos psiquiátricos en niños y adolescentes relacionados con el mayor uso de Facebook y otras plataformas relacionadas con Internet así como yo lo estoy viendo del punto de vista psiquiátrico porque yo soy psiquiatra ustedes artistas ustedes comunicólogos podrán pensar en aplicaciones de esto en sus áreas de interés esto es de interés muy general de hecho en el centro de investigación neurohumanidades hemos identificado 64 áreas de las ciencias sociales y de las humanidades que están empezando a producir información usando estas técnicas para estudiar sus diferentes disciplinas así existe la neuroética la neuroestética la neurocinematografía de hecho aquí atrás a mi izquierda ven ustedes el póster de la primera conferencia de neuroestética que se dio en México la di yo en el Museo de San Carlos en el 2005 y así mismo también esto tiene aplicaciones para la neuroarquitectura para la neuroética para la neuroepistemología para la neuroantropología mencionaba el doctor Antonio del Rivero a Yulin Lottman y su concepto de semiósfera al principio podemos también empezar a estudiar ese tipo de ideas que existen en la antropología y en la teoría de sistemas y en la transdisciplina para ver exactamente cómo están impactando el cerebro humano el cerebro y el cuerpo humano si bien algunas de estas técnicas cuestan millones de dólares algunas otras son muy sencillas y acuérdense ustedes de que su cuerpo es una como decía el poeta Fernando Pessoa mi cuerpo es una orquesta oculta va para Yansidara mi cuerpo es una orquesta oculta yo solo me conozco como sinfonía de manera tal de que tu respiración está conectada con tu frecuencia cardíaca que está conectada con tus vibraciones cerebrales lo cual permite usando técnicas muy sencillas como un simple electrodo en la piel utilizando la respuesta galvánica de la piel estar monitoreando el estado general del organismo con una variable muy sencilla pero que te permite inferir cosas muchísimo más complejas ¿sí? una técnica muy utilizada en lo de neuroimagen tiene que ver con el análisis de Fourier es decir la idea de descomponer una serie de tiempo en sus armónicas fundamentales Leslie García por ejemplo que es una admiradora joven que yo respeto mucho sobre todo después de leer la tesis de Rosana Lara en donde las primeras 100 páginas de la tesis están dedicadas al trabajo de Leslie García que en ese entonces era una jovencita de alguna manera está relacionada con esta transferencia de una señal biológica puede ser la contaminación de una ciudad o puede ser el comportamiento de una planta o una bacteria a otro tipo de transformación que ya permite por ejemplo generar a partir de ahí sonido en otras palabras ustedes pueden ustedes pueden agarrar cualquier serie de tiempo biológica cualquier fenómeno que está fluctuando biológicamente y lo pueden transformar en el caso de Leslie en sonidos generando una atmósfera musical que realmente a la luz del trabajo de ella resulta muy atractivo ahora la misma idea de la descomposición armónica de una serie de tiempo lo pueden ustedes aplicar a lo que tiene que ver con el espacio entonces es posible también aplicar el análisis de Fourier espacial y ahí lo que ustedes están viendo es la imagen de abajo a la derecha que está siendo desdoblada en sus bajas frecuencias es decir lo de la izquierda y en sus altas frecuencias que es decir lo de la derecha en medio está el espectro de poder la que sigue por favor entonces entrando ya un poquito más en detalle en este tipo de técnicas vean ustedes cómo es posible a la izquierda estudiar el cablado estudiar a la derecha el funcionamiento cerebral digamos cada segundo cómo está fluctuando yo los invito a que consideren artistas y comunicólogos que un estudio de resonancia magnética funcional te está generando cien mil series de tiempo simultáneamente entonces el reto de representar artísticamente el reto de comunicar esta información de una manera fácilmente entendible abre la puerta a grupos como el de la Guam Lerma o la Guam Xochimilco a aplicar algunas de estas técnicas para estudiar los fenómenos que son de su interés y del lado derecho también es posible estudiar el grosor de los cerebros por ejemplo es posible documentar de que el grosor de un pianista está aumentado en ciertas zonas y así lo que llaman perfect pitch los músicos todo eso está siendo mapeado a nivel cerebral ahora toca que los comunicólogos y los artistas de alguna manera lleven esta información a otros niveles ya no de interés científico sino de interés artístico y humanístico ¿sí? un dato interesante de su cerebro es de que ustedes tienen el doble tienen la mitad de las conexiones sinápticas a los digamos 20 años de los estudiantes de ahorita comparado con lo que tenían hace 6 años entonces es posible estudiar esto que esta pérdida neuronal es decir la eliminación de aquella sinapsis que no sirven para la cultura en la que uno le tocó vivir también es posible estudiar cómo se va cableando progresivamente de manera más eficiente lo que se llama la mielinización en el cerebro ¿sí? algunos de los aquí presentes pueden interesarse en lo relacionado con la representación gráfica de tantísima información entonces así como del lado izquierdo pueden ustedes representar el comercio mundial mediante líneas en forma de red por ejemplo vean en la línea más gruesa es esa amarilla que conecta el comercio de México con el comercio de Estados Unidos exactamente lo mismo pueden hacer ustedes con esta información de resonancia magnética entonces aquí cada cuadrito cada columnita es una zona del cerebro son más o menos 200 zonas de su cerebro quién está conectado con quién y luego en los seis círculos concéntricos están representadas diferentes características de esa pequeña zona del óvulo frontal o temporal qué tan gruesa es si está en una parte lisa o en una curvatura del cerebro etcétera es decir formas muy sofisticadas de representación de una cantidad masiva de información para eso necesitamos diseñadores gráficos y necesitamos comunicolos la que sigue por favor ahí tienen ustedes en la parte de abajo qué significa cada una de las bandas externas cuál es el volumen de la materia gris cuál qué tanta superficie tiene qué tan grueso está cuál es la curvatura cuál es el grado de conectividad hay zonas que están mucho más conectadas que otras etcétera si ahí tienen ustedes aquí esta idea de la descomposición armónica espacio temporal si los de música hacen la descomposición el análisis de Fourier de una serie de tiempo acústica nosotros lo hacíamos espacial pero ustedes lo pueden hacer espacio temporal de manera tal de que es posible encontrar cuáles son las armónicas fundamentales del funcionamiento cerebral estos son hallazgos muy recientes de la doctora Selena Tazoy y abren también la posibilidad de que debemos de comunicarnos no sólo con gente de computación sino también con gente de matemáticas por eso les pasé ahorita el mapa de las matemáticas que son gigantescas en ciencias naturales y un poco en ciencias sociales o más bien mucho en ciencias sociales realmente la única área de las matemáticas que se está utilizando es la estadística y hay una infinidad de modelos matemáticos de matemática pura que en un momento dado pueden permitir estudiar mejor estos fenómenos y acuérdense que los científicos que al estudiar mejor los fenómenos estamos generando series de de tiempo diferentes que ya artistas como Leslie García pueden en un momento dado tomar y transformar en productos de un valor estético y de un valor que invitan a la autorreflexión de la condición humana ¿sí? ahí tienen ustedes a la doctora Selena Tazoy y tienen ustedes arriba un ejemplo muy impresionante del efecto de la psilocibina sobre el cerebro humano las plantitas sagradas los hongos mágicos de alguna manera vean de que lo que hacen es súper interconectar su cerebro todas las zonas empiezan a comunicar con tonas del lado izquierdo de hecho lo que estamos viendo es un control jerárquico un control que se llama top down del funcionamiento cerebral es decir dos grandes redes cerebrales la que tiene que ver con lo que llamamos razón y la que tiene que ver con lo que llamamos imaginación o sea la red frontotemporal izquierda para lo de razón y la red que se llama una red nueva que se llama la red por déficit o la red default que de alguna manera tiene que ver con la actividad neuronal espontánea que tiene que ver con la improvisación que tiene que ver con la imaginación que tiene que ver con la creatividad si tú le quitas a toda la enorme cantidad de módulos cerebrales ese control de esos dos principales centros todas las zonas empiezan a comunicar entre sí es decir si tú cambias el modelo del funcionamiento cerebral de un modelo jerárquico top down control a un modelo relacionado con bottom up control o sea que el control está viniendo de abajo o sea que la información sensorial está llegándole directamente a tu conciencia sin los filtros de los dos redes cacique en un momento dado sucede lo que planteaba Huxley en su libro ese de las puertas de la percepción que empieza citando a William Blake quien dice que si las puertas de la percepción fueran limpiadas es decir si le quitas estos dos grandes centros de control del cerebro lo que tiene que ver con la imaginación ni lo que tiene que ver con la razón en un momento dado todo le parecería al ser humano como realmente es o sea infinito la que sigue por favor ahí tienen ustedes las seis principales redes de su cerebro tienen la vía visual la vía que tiene que ver con la sensibilidad táctil que está muy relacionada con el comportamiento motor de hecho lo táctil y lo motor son parte de un mismo sistema tienen dos redes relacionadas con la atención tienes lo que rápido podemos llamar la razón o sea el fronto parietal sobre todo del lado izquierdo tienes el sistema límbico que está relacionado con las emociones y tienes la nueva red o sea el gran hallazgo de 40 años de investigación de neuroimagen que es un nuevo sistema cerebral que está fundamentalmente vinculado con las partes internas de los dos hemisferios cerebrales que tienen que ver precisamente con este sistema relacionado con la actividad espontánea del cerebro con la improvisación con la imaginación y eventualmente con la creatividad algo muy interesante doctor Julio Casillas para de este sistema es que este es el sistema que de alguna manera se modifica con la psilocibina y lo que sucede con la psilocibina es de que tú disuelves tu ego es decir de que tú dejas de como diría Fernando Pessoa contarte los cuentos que nos contamos a nosotros dice Pessoa somos cuentos contando cuentos si tú de alguna manera quitas todo eso que llamamos identidad del individuo en un momento dado quitas todas esas como presuposiciones o todos esos como coeficientes previos de programación que ya tienes de alguna manera le permites a tu cerebro funcionar sin control de una manera totalmente natural y eso produce una sensación relacionada con el éxtasis relacionada con lo sagrado y relacionada con darte cuenta de que tú eres mucho más que los cuentos que te cuentas a ti mismo y a los demás de ti mismo que hay otro nivel de tu ser que no tiene que ver con esas cosas triviales sino que es algo mucho más fundamental y que le permite a tu cerebro de alguna manera conectarte con estructuras más amplias del universo aquí habría que mencionar otro gran pionero del siglo XX de las neurociencias mexicanas que se llaman Jacobo Greenberg que plantea ya en términos hasta de física cuántica cómo se daría en un momento dado esta relación de manera tal de que ustedes vean a su cuerpo y a su cerebro como estas seis como grandes tribus de neuronas que en un momento dado según su actividad electromagnética están de alguna manera coordinándose mejor o no con las fuerzas electromagnéticas ya no biológicas de uno sino de las que existen en el universo ¿sí? aquí tienen ustedes esta red de default o esta red fundamental del cerebro humano si ustedes a una persona la meten al tomógrafo y le piden que se acuerde de su fiesta de cuando tenía diez años de cumpleaños se van a activar las zonas que están en amarillito que como ven ustedes son zonas que muy similares a las que se les activan si yo ahorita a un estudiante le pregunto ¿cómo piensa estar dentro de diez años del punto de vista profesional? Incluso si ustedes le piden a la persona que anticipe la intencionalidad de la persona que está viendo enfrente en la pantalla dentro del tomógrafo se activan zonas muy similares y también si le pedimos que tome una decisión ética en el tomógrafo se activan otras que como ven son muy similares todas ellas entonces esta red cerebral de la actividad intrínseca y espontánea que es la base de la imaginación y de la creatividad que es la base de la parte digamos como más humana y creativa de nosotros es el hallazgo más importante de la neuroimagen en los últimos cuarenta años la que sigue por favor bueno es posible segmentar en diferentes áreas anatómicas este sistema dado que tiene tantas funciones si otro hay algo muy interesante de particular relevancia para todo lo que tiene que ver con la danza pero que también eventualmente va a tener muchísimo que ver con la realidad en la medida que se sofistiquen las interfaces ápticas en la tactiles en la realidad virtual es el funcionamiento de su cerebelo resulta ser que su cerebelo tiene el triple de neuronas que su cerebro están todas mucho más empacadas mucho mejor acomodadas geométricamente en arrays cristalinos y a diferencia de antes que se pensaba que el cerebelo nada más servía para controlar el movimiento y el equilibrio y que por eso el alcohol que afecta al cerebelo te hacía perder el equilibrio resulta ser que tiene una multiplicidad de actividades cognitivas que tienen que ver con por ejemplo las narrativas con las matemáticas con la computación de situaciones emocionales con la memoria con la cognición social entonces este sería otro factor en un momento dado a considerar la que sigue algo muy interesante es hacer el estudio de las redes semánticas sobre todo ahora que estamos ya en la era de la inteligencia artificial si ustedes este consideran que el gran paradigma ahorita es lo que tiene que ver con las redes y que el otro gran paradigma es lo que tiene que ver con big data o sea con grandes archivos de datos y lo que tiene que ver con los algoritmos de inteligencia artificial y las computadoras cuánticas podrán apreciar el valor de poder lograr representaciones en gráfica en este caso de un texto literario que tiene 130 mil palabras yo aquí utilizo el ejemplo del lenguaje pero ustedes pueden pensar exactamente lo mismo relacionado con la música o relacionado con las imágenes de hecho ahorita todas las ciencias sociales están migrando a lo que tiene que ver con grandes bancos de datos y con inteligencia artificial el nuevo periodismo cuenta mucho con estos elementos tú puedes estudiar simultáneamente millones de tweets de por ejemplo esparciendo la información en una revuelta popular ¿sí? ahora en el título de la conferencia está también la palabra humanidades ¿qué tienen que ver las humanidades en todo esto? bueno resulta ser de que todos los objetos de estudio de las humanidades de alguna manera ocurren en el cerebro y en el cuerpo humano y que tú puedes con electrodos y aparatitos en el cuerpo o en el cerebro estudiar cómo se está modificando el funcionamiento de tu cuerpo cuando una persona por ejemplo está rezando o cuando un bailarín sufi está girando o todo lo que tiene que ver con esto que es ahora tan interesante que es lo que se llama la conciencia expandida es decir esta idea de que nuestra conciencia normal del día a día está como muy apagada muy como rutinizada por estos dos grandes sistemas de control top down el de la imaginación y el de la razón y que en un momento dado tú puedes expandir tu conciencia a tomar en cuenta aspectos más amplios de la realidad la que sigue por favor también no puedo dejar de mencionar en esta celebración por la importancia de Javier Covarrubias en la fundación del pensamiento transdisciplinario en la universidad autónoma metropolitana que es necesario urgentemente cambiar el comportamiento masivo de la humanidad porque diario salen noticias de nuevas cosas terribles que van a pasar o están pasando relacionadas con el estilo de vida actual que llevamos tenemos que modificar radicalmente nuestro estilo de vida y nuestros patrones de consumo de energía tenemos que cambiar de una actitud egoísta una actitud del ego ¿no? de yo para mí de que yo soy una bolsa independiente de una bolsa de piel básicamente hecha de agua que pueda hacer lo que quiera a una visión mucho más ecológica que era lo que tenían los mal llamados pueblos primitivos en donde existía una gran sabiduría ecológica una de las grandes ventajas de nuestro país es que tenemos como 10 millones de personas que aún mantienen a pesar de 500 años de opresión esa visión de que uno y la familia la comunidad y la naturaleza son parte de lo mismo tenemos que cambiar de una actitud egológica a una actitud ecológica la que sigue por favor creo que Leslie García en una de sus presentaciones menciona que para el año 2050 la este el principal problema de salud de la humanidad va a tener que ver con la contaminación de las ciudades bueno su cuerpo es una orquesta oculta y solo se conocen como sinfonía que queremos decir con eso bueno resulta ser de que el 80% de los procesos metabólicos en su organismo dependen de la hora del día o de la noche es decir así como la rotación de la tierra genera el día y la noche así también los organismos biológicos estamos codificados para estar alterando toda nuestra actividad bioquímica según la hora del día entonces por ejemplo pensando en bailarinas la mejor coordinación motora ocurre en promedio hacia las dos y media de la tarde el sueño más profundo es a las dos de la mañana la temperatura corporal más baja es a las cuatro y media de la mañana así todo en un momento dado está cambiando en otras palabras nuestro organismo está en comunicación con el cosmos en este caso con la rotación de la tierra la que siga por favor vean como los niveles más altos de testosterona son a las nueve de la mañana lo cual a mí uno pensaría que era en la noche pero no es a las nueve de la mañana bueno entonces lo que tenemos que hacer es pasar de una visión mecánica del organismo a una visión orgánica del organismo representada en este caso por la idea esta del paraíso esta por cierto es una imagen de la Bienal de Arte de Venecia del 2013 yo tomé esa foto del catálogo de la exposición y tenía enfrente el cuadro de la exposición y en el cuadro que fue expuesto en la Bienal de Arte de Venecia le quitaron el mensaje anticapitalista que está tatuado en el cuerpo de la mujer refiriéndose al poder destructivo del capital que estamos viendo ahorita en el Amazonas por ejemplo entonces esta idea también de la importancia de contar con seres humanos que estén traduciendo toda esta nueva información científica a formas de representación visual que hagan llegar el mensaje en este caso ecológico en una forma digamos más emocional y menos racional ¿sí? toda esta idea de la comunicación entre el ser humano y la naturaleza ha sido muy explorada por una serie de investigadores como el doctor Sheldrake que de alguna manera relaciona este asunto del patriarcado ¿no? de la forma de organización de la familia nuclear con todo lo que tiene que ver con la violencia colonialista y con la desacralización del mundo natural y con la explotación excesiva de los recursos de la tierra ¿sí? entonces el campo mórfico de Gaia coordina los diversos procesos que la constituyen o sea de la tierra de la naturaleza de Gaia notablemente la circulación de rocas al interior de la tierra la dinámica de la magnetósfera los movimientos de las placas continentales los esquemas circulatorios de los océanos y de la atmósfera y su composición y su composición química la regulación de la temperatura global y la evolución de los ecosistemas ¿sí? resulta ser que si asumimos la actitud de ver todo desde el punto de vista de redes recientemente se empiezan a publicar unas similitudes muy interesantes entre la forma como están visualmente organizadas las redes neuronales y cómo están en un momento dado organizadas las redes a nivel del cosmos y de las galaxias si hay como muchas similitudes entre todo realmente todo está como muy muy relacionado es un error cognitivo de la civilización occidental el considerar que somos independientes de todo lo que está afuera todo lo que está afuera está relacionado con nosotros y de hecho nos parecemos muchísimo yo creo que debemos recordar esa idea de que del año 500 la civilización occidental no existía que llegó a su apogeo en el 1500 y que para el año 2500 posiblemente ya tampoco exista lo cual pues es muy mala noticia si vives en Estados Unidos o en Inglaterra pero para nosotros los mexicanos que todavía tenemos 10 millones de personas que mantienen viva esa tradición de vivirse en un contacto íntimo con la naturaleza y respetarlo puede a lo mejor ayudarnos a afrontar los problemas los enormes problemas del futuro con una epistemología más sabia la que siga por favor entonces esta misma idea de que existe una red neuromórfica galáctica la que siga por favor todos decíamos Jacobo Greenberg el mismo Taylor de Chardán hace 100 años ya más recientemente David Bohm hay de alguna manera hablado de esta relación entre lo externo y lo interno ya del punto de vista en el caso de David Bohm premio Nobel este ya también del punto de vista cuántico sigue por favor entonces volviendo a esta idea de la posibilidad de disolver tu ego tienen ustedes aquí esta idea de que se plantea de que estas substancias de alguna manera ejercieron un papel muy importante en la evolución de la humanidad el darte cuenta de que había algo más que tu entorno que es el mundo en el que vive el animal que hay algo más que la quilla y la hora de alguna manera se supone que fue algo el doctor Binkelman por ejemplo plantea que esto fue como algo que nos permitió de alguna manera romper la barrera del mundo animal y pasar a un mundo más imaginativo y a un mundo más de conciencia amplificada ¿sí? esta substancia se encuentran en todo el mundo aquí tienen ustedes algunas representaciones estéticas del lado derecho de lo que tiene que ver con la red el Royal el Royal Ballet de Londres recientemente sacó una coreografía que se llama Conectoma bailada nada menos que por Natalia Ozipova entonces esta idea de la conectividad está de alguna manera impactando yo tuve la oportunidad de ver varias presentaciones de alumnos de la Guam Lerma y claramente ellos están aplicando estos conceptos a cosas artísticas usando también mucho un concepto que era de sumo interés de Javier Covarrubias que era lo que tiene que ver con los fractales la que sigue por favor entonces aquí tienen ustedes una visión coordinada de la evolución del árbol de la vida y de las diferentes especies como fuimos surgiendo como los mamíferos somos los últimos y ahí a la derecha tienen ustedes un recordatorio de que tenemos 200 primos primates que podemos estudiar su comportamiento y su cerebro y su bioquímica y podemos encontrar correlaciones entonces por ejemplo nuestros dos parientes más cercanos de los primates son los el chimpancé y el bonobo el chimpancé tiene una actitud más bien agresiva o sea resuelve las situaciones sociales con agresión mientras que los bonobos más bien toda interacción y todo conflicto social lo median de una forma erótica de manera tal de que ahí tienes ustedes como dos formas de organizar la sociedad por medio de la agresión y del miedo o por medio de darle a la gente de alguna manera la posibilidad de vivir en un mundo placentero entendiendo además de que vivir en un mundo placentero no nada más es consumir Hagen-Dazs que pues sí produce dopamina y te da placer pero que hay otro tipo de placer que tiene que ver ya con algo más sublime con algo que se relaciona con las ínsulas cerebrales con algo que se relaciona con la trascendencia con algo que no te da el Hagen-Dazs que es el saber que estás haciendo algo que vale más que te permite ver tus posibilidades que te permite expandir tus horizontes que te permite sacar a relucir lo más noble de la naturaleza humana bueno bueno entonces este volviendo a agradecer la invitación volviendo a agradecerle al doctor Javier Covarrubias sus enseñanzas que permitieron que alumnos de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana llegaran temprano a la revolución cibernética en los medios de comunicación aquí termino mi intervención muchas gracias y felicidades a la UAM por tener a maestros como Javier Covarrubias seguramente que el otro arquitecto el fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana y su primer rector el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez que era una persona enormemente transdisciplinaria que igual cuando se le preguntaba cuál era su obra de la que estaba más orgulloso no decía el Museo de Antropología o la Basílica de Guadalupe o el Estadio Azteca sino decía la Escuela Rural para Enfermos que organizó las Olimpiadas seis años antes de fundar la UNA una gente transdisciplinaria y ejemplar igual el doctor Javier Covarrubias que recupera esa tradición felicidades gracias por su atención gracias Francisco creo que nos quedamos cortos un poco de las transparencias porque en realidad si tú lo consideras teníamos planeado media hora más de intervención entonces no sé si quisiera continuar bueno me gustaría ampliar en una de las 64 áreas de las neurohumanidades que hemos explorado mucho recientemente aprovechando la presencia aquí de la bailarina y coreógrafa Lola Lince que se dedica a la danza la danza buto y hablar un poquito de las implicaciones de esto relacionado con la danza quizá de las áreas de las neurohumanidades que más han utilizado estas nuevas tecnologías es lo que tiene que ver con la neuroestética el estudio de los fenómenos estéticos tanto en el área del mundo visual si el fundador de la Sociedad Internacional de Neuroestética el doctor Semir Secky estudiaba qué le pasaba al cerebro humano utilizando cuadros de museos qué zonas del cerebro se activaban viendo cuadros abstractos o viendo diferentes tipos de arte de museo eso fue muy importante porque permitió mapear la vía visual permitió mapear muy cuidadosamente cómo la vía visual lo que hace es que al recibir una imagen de la retina la va desdoblando la va descomponiendo en digamos primero ve busca líneas luego de alguna manera empieza a buscar superficies luego le mete tridimensionalidad luego le mete color luego le mete movimiento y todo eso está muy bien mapeado incluso no sólo a nivel de estudios de neuroimagen en humanos de lejos sino ya directamente de cerca en animales con electrodos este estudio muy cuidadoso de la vía visual de la manera como la vía visual en diferentes etapas va de alguna manera construyendo el mundo visual es lo que sirvió de inspiración para las redes neurales profundas que de alguna manera son ahorita la base de la inteligencia artificial el gran fenómeno que estamos viviendo ahorita aparte de la catástrofe ecológica tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial y entonces estos algoritmos por ejemplo de búsqueda que tiene Google o Facebook de alguna manera funcionan utilizando esa misma lógica de manera tal de que este estudio de la relación mutua entre la computación y la neurociencia yo supongo que va a ser el principal digamos actividad intelectual de la humanidad las próximas décadas porque en la medida que tú conoces mejor del cerebro como en el caso de la vía visual del doctor Sequi conoces tú mejor como proceso de información la mejor digamos computadora que existe y luego de ahí puedes usar eso para diseñar mejores computadoras que a tu vez se permiten estudiar mejor el cerebro que te permiten también estudiar mejor lo de allá un círculo virtuoso si no fuera porque es el capitalismo y son las empresas y no las universidades las que de alguna manera orientan esta tecnología a sus usos así como está la neuroestética visual está también las aplicaciones de la neuromúsica de hecho el día de mañana en la facultad de música de la UNAM va a haber un coloquio muy interesante que es de sumo interés para tu nuevo laboratorio Antonio de experimentación sensorial que precisamente sobre el tema de la experimentación sensorial que agrupa como a ocho expertos en esto de todo Latinoamérica luego habría que mencionar también la neuroarquitectura que es algo muy incipiente pero que también promete mucho y de la cual de los primeros pensadores a nivel mundial en eso fue precisamente el arquitecto Javier Covarrubias volviendo a la danza lo que nos hemos dado cuenta estudiando la danza y yo le agradezco mucho a la maestra Lola Linza todo lo que me ha enseñado es el hecho de que todo este discurso que yo he manejado hoy es muy cerebrocéntrico en realidad no está bien separar el cerebro del cuerpo yo creo que tú Antonio del Rivero como buen antropólogo estarás totalmente de acuerdo conmigo que es una sobresimplificación que todo está funcionando de alguna manera conjuntamente entonces es muy interesante poder observar como por ejemplo un espectador percibe la danza qué zonas de su cerebro se le están activando qué diferencias hay si el observador ha bailado esa pieza o la ha oído antes así es la primera vez todo ese tipo de estudios los que además se vinculan por ejemplo con estudios del genoma de las bailarinas por ejemplo o el estudio de por qué ciertos africanos pueden saltar tanto que es de sumo valor en el ballet ya exactamente cuáles son los cambios genéticos que le permiten a los tendones de estos africanos tener una mayor adhesividad y les permiten lograr una mayor impulso en el salto en la danza realmente es maravilloso porque además ya desde otro punto de vista todos los sistemas cerebrales han sido muy estudiados menos el sistema motor si ustedes ven por ejemplo en la UNAM cuántas facultades están dedicadas a lo relacionado con el lenguaje son muchísimas ¿no? derecho administración de empresas la misma ciencia social no cuantitativas que muchas veces son como muy verborreicas etcétera es en lo visual también en lo visual tienes arquitectura tienes artes plásticas tienes diseño etcétera el área que no ha sido estudiada al grado escandaloso y aprovechamos aquí desde la guama enviarle al rector de la UNAM la petición de que abran una licenciatura en danza o una licenciatura del sistema motor que incluya no solo a las bailarinas sino que también incluya a los deportistas todo este entusiasmo de los pumas a lo mejor se podría canalizar también a un estudio más profundo del sistema sensory motor humano luego aparte de la estética visual aparte de la arquitectura aparte de la de estas nuevas áreas de la neuroestética está también lo que se llama la neurocinematografía que yo creo que sería mucho interés Antonio de tu laboratorio de experimentación sensorial que está en un departamento de comunicación porque precisamente muchos comunicólogos se orientan hacia el cine y mucho de la representación visual ahorita en internet depende de técnicas cinematográficas entonces la posibilidad de estudiar cómo está fluctuando tu cerebro diferentes zonas de tu cerebro y de tu cuerpo de tu frecuencia cardíaca de tu frecuencia respiratoria se vuelve muy importante luego otra cosa que está saliendo importantísimo de las neurodances lo que tiene que ver con la coordinación de las personas entre sí es decir la coreografía una buena coreografía lo que logra es una muy buena coordinación entre las diferentes personas pero esa coordinación es fundamental para la comunicación humana en general de hecho por ejemplo si la mamá está contenta y está interaccionando con su bebé recién nacido si está contenta se activan en forma similar las zonas del cerebro de la mamá y del niño ya hay la posibilidad de meter a los dos al tomógrafo y estudiarlo en cambio si la mamá está de mal humor de alguna manera no se da tan buena coordinación es decir estamos realmente empezando a tocar aspectos fundamentales de la comunicación humana hay una distorsión terrible en las escuelas de comunicación de México en donde consideran que las ciencias de la comunicación es la más jovencita de New Kid on the Block de las ciencias sociales y si adoptamos por ejemplo el esquema de Habermas plantea de que no de que una teoría de la comunicación es la fundamentación de todas las ciencias sociales y esa teoría de la comunicación ahorita gracias a estas técnicas está permitiendo por ejemplo entender fenómenos fundamentales como cómo está oscilando el comportamiento motor digamos la danza en una psicoterapia psicoanalítica a largo plazo cómo el que se estén sincronizados los cuerpos del paciente y del psicoanalista del cuello para abajo te permite predecir qué tanto se correlacionaron tomando digamos fotografías cada 10 milisegundos cuantitativo y cuantitativo qué tanto se sincroniza el movimiento del cuerpo tiene que ver con qué tan contento sale el paciente de la terapia pero qué tanto están sincronizados los movimientos de la cabeza y cómo se van sincronizando con el tiempo te permite predecir cuál va a ser el éxito global de la terapia al final es decir la sincronización entre los seres humanos no nada más se da a nivel de todo el cuerpo como un bloque sino que hay sincronización de diferentes partes yo quisiera sobre todo también ahorita aprovechando mencionar que hay una investigadora que vi recientemente en un en una transmisión de la guam lerma son dos leslie garcía y paloma en donde estuvieron utilizando técnicas interesantísimas yo invitaría a todos los estudiantes relacionados con ustedes que vean el tipo de cosas que ellos están haciendo si les interesa el arte me decías Antonio que el próximo conferencista es Germinal Cocho que es el artista del nuevo centro de ciencias de la complejidad de la UNAM que después quizá inviten a Hugo Solís que precisamente toma el estudio de cómo se está comportando una neurona es decir la serie de tiempo de la conducta electromagnética de una neurona de caracol y lo traduce en sonidos de valor estético que invitaran a gente como Leslie García en alguna de las charlas de esta cátedra que me honro hoy con inaugurar y que después invitaran a Rosana Lara porque resulta que Rosana Lara es una persona que representa los valores de la música en el centro de ciencias de la complejidad de la UNAM y Rosana Lara aparte de que en su tesis hace un análisis muy interesante de Leslie García y otras gentes que están utilizando señales biológicas para crear arte de alguna manera pusieran eso muy alto en la agenda de su laboratorio de experimentación sensorial y claro también bueno pues ya la recomendación de entrar en contacto con los grupos de investigación médica porque si quieren ya entrarle a cosas un poco más sofisticadas de tecnología vale la pena que entren en contacto con los que tienen la tecnología en sus hospitales pero con el recordatorio de que ya es posible obtener series de tiempo de una forma relativamente sencilla por ejemplo con la respuesta galvánica de la piel que está muy relacionada con la vida emocional o que incluso ya están vendiendo aparatitos muy sencillos para registrar el electroencefalograma entonces las posibilidades de tu laboratorio de experimentación sensorial sobre todo con el antecedente de Javier Covarrubias y de su enorme creatividad y de su enorme visión de alguna manera abren muchas posibilidades no sé si abrimos la discusión al público precisamente Francisco así respondiendo un poco a tu sugerencia si creo que hemos logrado apuntar digamos convocar a una a un conjunto de pensadores que vienen de diferentes campos tenemos entre ellos al leonólogo Enrique Flores que él trabaja justamente en estos institutos de investigación básica sobre cuestiones de patología en enfermos esquizofrénicos por ejemplo Sí, lo conozco muy bien lo conozco muy bien ha participado en varios coloquios de neurohumanidades es el que trabaja lo de música la de musicoterapia en el Instituto Nacional de Psiquiatría ¿quién más han pensado? Es correcto Sí, es correcto y tenemos también una una colaboración muy importante de Fernando Sanzén que él lo pone los puntos sobre la cuestión de una reflexión de tipo filosófica pero contamos con invitados en artes cristuales en producción de tonora en fin esto es el inicio de un punto de partida que creo que nos llevará definitivamente a una experiencia y a un viaje lo quiero decir en el sentido metabórico alucinante es decir salirnos de nuestros puntos digamos de confort para lanzarnos un poco en un viaje digamos hacia mundos que son posibles imaginar y que solo va a depender de un trabajo colectivo colaborativo y de la intencionalidad de cada uno de los tiempos y de los que vayan pasando por este laboratorio esa es una de las tiradas que tenemos y si yo ya pasaría la patuta a Stephanie me supongo que ella tendrá una orden ya de referencia para intervenir y pues bienvenidos bienvenida dale pues damos inicio a un espacio para la conversación podríamos tener la dinámica de que levanten la mano o simplemente prendan sus micrófonos para que puedan hacer sus participaciones todos los comentarios son respetados y bien aceptados gracias pues o sea primero con todo lo que estuve escuchando en esta conferencia bueno en esta clase se me llevan varias ideas yo soy estudiante de arte y comunicación digitales y la verdad es que estaba pensando mucho en terminar la tesis con algo o igual hacer otro proyecto distinto con algo sonoro porque pues es lo que me está llamando más la atención justamente eso sobre el estudio de la resonancia magnética de Centoriel me llamó muchísimo la atención y me surgieron varias ideas y también está padre porque pues se trata igual como de difundir o sea como de poder expandir no nada más cerrarnos en así pues nada más voy a dibujar un visual y ya no o sea si no voy a implementar varias cosas y hacer la interdisciplina y bueno a lo que voy es que mi idea era parametrizar las sensaciones y convertirlas en visuales con reacciones del cerebro en tiempo real o sea que eso se pudiera implementar como en conciertos masivos o algo así ese es mi objetivo y otro pues realizar un álbum conceptual con bueno en este caso sería como con cosas de mi pasado con identificar mis emociones y este pues sacar sonidos de imágenes que viera o algo así o sea solamente es como una idea muy muy rápida pero me llama mucho la atención porque no había pensado del todo en 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 algo tan completo nada más ese quería quería compartirles esa idea muchas gracias sí efectivamente yo te recomiendo que entres en contacto con Leslie García y que veas la tesis de Rosana Lara que se puede como dar un poco idea de 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 esto del punto de vista no cerebral como es mi caso sino del punto de vista de las posibilidades artísticas de este tipo de señales veo que en el público está don Fernando Sansén que es también el pionero de todas estas ideas allá en la WAM Xochimilco no sé don Fernando si quisiera dirigirnos unas palabras ¿me escuchan? sí sí bueno pues agradezco las palabras que que se dirigen para hacia hacia mi persona y específicamente sobre este tema bueno yo creo que queda claro la trascendental importancia de las neurociencias y de su vinculación me llamó mucho la atención una de las últimas diapositivas que proyectaste donde se ve visualmente la semejanza entre las redes neuronales y el universo y esto pues nos lleva definitivamente a la física cuántica pero bueno pues es un tema sumamente complejo solamente lo lo señalo y bueno mi mi especialidad en epistemología desde el punto de vista de la filosofía se ha nutrido desde luego de las neurociencias y este lo que has vinculado de las áreas y las redes del cerebro con las actividades artísticas me lleva a mí también a pensar en una dimensión este que puede causar terror en muchos de nosotros que es que eso que tú planteaste tan claramente también lo están trabajando en los centros de investigación de las fuerzas armadas sobre todo los los este integrantes del del pentágono hasta la información que yo tengo bueno y esto hace abrir muchísimo más la la visión y la vinculación entre las neurociencias y el arte y entonces a lo mejor tendríamos que pensar en el arte no en términos de las bellas artes la danza la música etcétera sino el arte como la acción que realiza todo ser humano porque toda acción que realiza el ser humano se puede ver como una creación que antes no existía y una vez que yo estoy hablando ya estoy creando una nueva realidad y ustedes que están escuchando están creando también una nueva realidad en sus en sus cerebros en sus organismos entonces esto nos abre desde luego la la pauta de esta en este proyecto que Toño nos al que Toño nos nos convoca pero nos lanza a una dimensión pues desconocida y amplísima que desde luego no puede ser agotada en un seminario ni en 10 ni en 20 ni en 10 años sino que es necesario abrirnos a esta nueva realidad para construir también una nueva realidad que en la que todos quepamos y todos tengamos una un resultado favorable para nosotros mismos entonces yo quisiera quedarme con esto y abrir esta esta dimensión ya no solamente al arte sino a la acción humana como el cerebro se forma se conforma sí y se transforma para justamente dirigir la acción y esa acción transforma el cerebro y transporta el medio en donde vive el cerebro muchísimas gracias muchas gracias profesor bueno les damos la participación a Ariadna Aguirre por favor hola buenos días a todos si me escuchan bien si te escuchas bien gracias este Francisco como siempre un placer escucharte bueno a mí me interesa mucho esto de la zonificación de respuestas biológicas justamente yo ahorita estoy tratando de investigar yo no soy música yo soy psicofisióloga y justamente ahorita estoy muy interesada en sonificar electroencefalogramas o alguna otra variable psicofisiológica me he encontrado ya me explicaron diferentes maneras de sonificar por ejemplo super collider que ahora lo estoy utilizando pero y otros pure data y algunos otros este herramientas para zonificar sin embargo lo que he visto como dices es que se utiliza más con fines estéticos a mí lo que me interesaba lo que yo pensaba antes de meterme a investigar más al respecto es que al zonificar estas variables fisiológicas basándome en esta teoría como de la sincronización o cronicidad me parece que se llama es que se podrían repetir estos registros por ejemplo acabo de conseguir un electroencefalograma de un registro de sueño con una eficiencia del 97% eso significa que es una buena noche una persona que durmió perfecto en la noche entonces mi interés era zonificarlo pasárselo a otras personas pensando que se podía repetir que se podía copiar ese registro de electroencefalograma perfecto es como un tesoro pero al ver cómo se convierte estas variables en música me parece que es un poco aleatorio como dices es más estético que científico entonces mi pregunta es si hay alguien que haya utilizado esta zonificación con un fin más científico o sea a mí lo que me interesa es la neurociencia convertirla a arte pero ese arte que se pueda regresar para la investigación científica bueno yo te recomiendo que veas la tesis de Rosana Lara y que entres en contacto con Leslie García en particular Rosana Lara en su tesis aborda el tema del biofeedback la retroalimentación o sea del hecho de que tú estar viendo alguna variable biológica en tiempo real te permite a nivel de tus mecanismos de conciencia controlar esa variable es un ejemplo fácil si yo te estoy permitiendo ver tu electrocardiograma tú puedes ver que a veces va rápido tu corazón que a veces va lento que puedes más o menos ver qué estados de conciencia te generan rápido el corazón y qué pensamientos o qué estados de conciencia te generan bradicardia y tú puedes si tienes hipertensión aprender a bajar tu presión simultáneamente entonces esta idea del biofeedback que maneja Rosana en su tesis doctoral de alguna manera yo creo que sería como muy interesante que la que la exploraras esta posibilidad de utilizar la herramienta y la representación artística de las variables fisiológicas porque aquí pensamos en una sola frecuencia cardíaca pero ve de que un buen aparato o sea un electroencefalograma normal te da 20 series de tiempo simultáneamente ahorita ya hay unos que te dan 256 simultáneamente entonces cómo representar muchas series de tiempo biológicas en una forma artística con fines de biofeedback no sería como muy 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 interesante muy bien muchas gracias luego te pago nada más para la joven que acaba de intervenir este uno de nuestros también de los artistas que tenemos invitados a este seminario laboratorio es el maestro Jesús Gómez él es bueno entonces conoce su trabajo sabemos de lo que estamos hablando él va a ser uno de estos invitados otro destacado artista multidransdisciplinario es Jaime Lovato Jaime Lovato viene trabajando también desde el Instituto de Investigaciones Matemáticas de la UNAM y tiene un seminario permanente los últimos qué sé yo siete ocho años entonces creo que por ahí también habría una pista que seguir a tus inquietudes y bueno qué bueno que estás trabajando esto para nosotros es muy importante tener este tipo de retroalimentación y saber que pues no estamos solos sino que estamos arropados con personas muchas gracias gracias Antonio y muchas gracias Francisco ¿cómo puede un estudiante que que oyó digamos esta presentación entrar en contacto con ustedes Antonio ¿qué qué actividades van a tener cómo se puede uno estar enterando cómo Ariadna por ejemplo está tomando el 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 seminario del uno de los doce fue grandes esfuerzos de la UNAM para la transdisciplina que es el programa este de arte ciencia y tecnología que manejan José Franco Octavio Moctezuma y Eugenio Ticelli y ahí de hecho ha habido varios conferencistas que hemos mencionado hoy que ya ya conoce como Jaime Lobato como este Hugo Solís así entonces aquí lo que sería interesante Antonio sería que también tú te vincular te voy a enviar el correo de Octavio Moctezuma quien es la persona en act digamos encargado de la comunicación entre artistas y científicos para vincularse pero cómo 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 entra uno más en contacto continuo un estudiante con ustedes con su seminario permanente mira al final de la clase bueno al final de la conferencia perdón este vamos a dar toda la información en el chat tanto de la página como del correo al que se pueden comunicar directamente y en la página pues se van a estar dando toda la información actualizada de de lo que vaya a pasar con el con el laboratorio y con el seminario en el seminario entonces se pueden comunicar tanto por Facebook como por correo electrónico la idea es a unir digamos una serie de de instancias dentro de la red de redes con la idea de que tengamos digamos de un Twitter un Facebook un canal de YouTube donde seguramente esta conferencia la vamos a a colgar próximamente porque hay hay un profesor que está terminando bueno que está en días de de doctorarse de la de la y no podían entrar esos estudiantes de de posgrado y la vamos a tener digamos ya grabada con acceso digamos a través de nuestras redes entonces pues sí yo creo que que estamos construyendo digamos hermandad lo diría así vale no sé no sé doctora Rosana Lara si usted quisiera comentar algo usted es un experto en estos temas relacionados con la música parte del centro de ciencias de la complejidad de la UNAM sí muchísimas gracias Francisco por invitarme primero a la charla y también a Antonio que me mandó la invitación para conocer este este proyecto del laboratorio pues efectivamente creo que en en términos de la música la sonificación habría que contactar también a la gente de la facultad de música sobre todo el departamento de tecnología musical que tiene un área de posgrado en maestría y doctorado donde justamente participa Hugo Solís de donde salió Jesús Gómez de donde bueno yo también trabajo bastante por ahí apoyando trabajo asesorando tesis y demás entonces creo que sería muy importante tanto tanto abrir los vínculos hacia la facultad de música en este programa de tecnología musical como seguir fortaleciendo esta parte que también inicié yo el seminario de arte y ciencia del C3 que bueno ya acabó mi estancia postdoc ahí hace dos años pero pues sin duda hubo mucho trabajo ahí antecedente que podríamos perfectamente retomar con ustedes con mucho gusto gracias gracias bueno le damos la palabra a Yansir ahora por favor gracias bueno muy buenos días a todos este gracias por la invitación estos seminarios estas clases magistrales de verdad me parecen fascinantes y yo lo que quería preguntar es si alguien está haciendo investigación a nivel de este tipo cerebral y haciendo imágenes y todo con respecto a la temprana infancia yo trabajo con niños en temprana infancia en el método Montessori la doctora Montessori decía que el movimiento es inteligencia entonces a mí me interesa mucho saber si alguien está haciendo este tipo de investigación como como se mencionó acerca de en este caso del arte del movimiento que tienen los niños en esta primera infancia en la primera infancia pues lo que más necesitan es el movimiento aprenden a través de de moverse de de explorar ¿hay algún tipo de investigación al respecto que ustedes conozcan? Bueno hay muchísima yo luego te mando la bibliografía gracias Francisco por ejemplo como que se está muy cuidadosamente diferenciando qué conductas motores tienen los niños comparado con las niñas que son mejores en los niños y cuáles en las niñas porque claramente lo que tiene que ver con el fútbol y con puntería los niños son digamos empiezan a desarrollar esas capacidades antes ¿por qué? porque los hombres éramos los cazadores y necesitábamos lo de la puntería pero hay muchos otros movimientos relacionados con la conducta de las niñas y los niños que de alguna manera se desarrollan antes en las niñas y luego a mí me gustaría también tomar muy en serio esta idea tuya de que el movimiento es pensamiento porque sí efectivamente o sea por ejemplo las contracciones de tu corazón no dependen de lo que te está pasando en ese momento sino de qué tanto está anticipando tu sistema muscular lo que va a pasar después de hecho si tú observas por ejemplo la estructura cristalina de los músculos de la actina y de la miocina ahí a lo mejor hay posibilidades informáticas de memoria a lo mejor esto que dicen los artistas y las bailarinas de que el cuerpo piensa y de que tiene memoria de alguna manera lleva más o sea habría que revalorar a la fibra muscular en relación con la neurona no considerar que lo muscular es nada más un esclavo de lo que deciden las neuronas allá arriba sino que también tienen sus actividades propias entonces yo con mucho gusto te puedo hacer llegar la bibliografía de estas tecnologías utilizadas para estudiar el movimiento de los niños y de las niñas hay una área que hemos cuidado mucho en los coloquios de neurohumanidades que tiene que ver con la neuroeducación entonces yo creo que eso sería de sumo interés para ti y yo creo que fundamentaría mucho del punto de vista biológico la sabiduría de María Montessori sí me encantaría leer eso y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo a mí me parece que es que es absolutamente una conexión entre el cuerpo la memoria yo sí creo que existe esta memoria muscular y creo que a todos nos ha pasado que de pronto se nos olvida algo y regresamos al lugar a lo mejor físicamente caminando a la recámara donde estábamos y todo para acordarnos de lo que íbamos a hacer o para acordarnos de algo o un movimiento o una situación nos hace recordar un cierto momento entonces a mí me a mí me parece que es absolutamente real esta conexión y que y que está muy interesante estudiarla y bueno a mí me interesa especialmente en la temprana infancia gracias Francisco si me haces llegar eso me va a encantar de hecho de las primeras diapositivas pasé una en donde yo asimilaba el movimiento motor con el movimiento cognitivo de estar pensando esa idea de las trayectorias esa idea de lo espacial por ejemplo el arte de la memoria en el renacimiento dependía mucho de que tú cada palabra que querías asociar con algo te la imaginaras como en un cuarto de una casa de manera tal de que tu memoria estuviera funcionando en base que tú estabas recordando qué cuartos recorriste igualito a lo que nos acabas de decir de cómo te acuerdas dónde dejaste la cosa entonces vuelvo a insistir la importancia de estudiar el sistema motor la civilización occidental lo que quiere es a todos tenernos sentados tanto muchos de los mal llamados niños con déficit de atención e hiperactividad en realidad lo que pasa es que son muy inteligentes y que pues está aburrido lo que está diciendo el maestro y quieren hacer eso que tú y María Montessori y todo el mundo digamos entre comillas primitivo decía que es que hay que moverse a Nietzsche decía de que se le ocurrían sus mejores ideas caminando Fernando Pessoa escribía parado o sea es importantísimo estudiar el sistema motor es una deficiencia epistemológica de la civilización occidental el no interesarse por el por el movimiento porque somos una cultura una civilización verborreica gracias gracias está también una pequeña intervención con esta reflexión que acaban de hacer ustedes dos ya mejor con su propuesta de derivas esta posvanguardia digamos europea nos habla justamente del papel digamos de la de moverse dentro del espacio digamos urbano ¿no? son las famosas derivas ahí por ahí debería quedarle una revisada hay un grupo de jóvenes también en la ciudad de México que organizaban estas derivas y justamente era interiorizarse de una forma digamos hacer una a una inmersibilidad dentro de la del área de la mancha urbana esto también tiene que ver con la con la movilidad del cuerpo ese es mi comentario nos honran con su presencia también el jefe del departamento de matemáticas del centro de investigación en matemáticas en Guanajuato y su esposa Lola Lince que es la más grande bailarina del país entonces quizás sería muy interesante que esta pareja tan interesante del matemático y la artista nos dieran desde sus diferentes disciplinas sus opiniones sobre todo esto en particular yo le agradezco mucho al doctor Gómez Montt que esté ayudándonos a establecer una colaboración entre ellos y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y claro el proyecto de neurodanza que ya hemos organizado ocho coloquios pues nació en un seminario en el laboratorio de coreografía de Lola Lince en Guanajuato hace 20 años donde yo me enteré de lo de la danza y de lo de la danza buto y su valor introspectivo y la importancia del movimiento y ese ¿tienen comentar algo? Una pequeña intervención gracias Francisco primero por la invitación estamos así como bien interesados en las temáticas que están abordando como sabrás pues a mí me gusta la interdisciplina me encanta abrevar de aquí de allá pero lo que mencionaba Jan Cidara se me hace muy interesante a nivel del movimiento porque justamente un digamos un científico investigador muy célebre Moshe Feldenkrais él apuntaba de que podemos este que la manera de aprender el mundo es a través primero del movimiento o sea tenemos una memoria como mencionas y es una memoria que en mi pequeño laboratorio hemos estado así como rescatando toda esa gestualidad que a nivel cultural pues nos está un poco restringida si no es que hasta vetada pero que es digamos un un detonador de un de una posibilidad expresiva muy muy fuerte lo que mencionaba Jan Cidara con respecto al movimiento yo creo que los niños aprenden el mundo a través del movimiento eso es así como una manera inmediatísima Moshe Feldenkrais hacía una imagen en donde decía que podemos resolver una serie de problemáticas o crear nuevas conexiones a nivel del sistema nervioso central a través del movimiento porque él decía si llegamos primero movimiento nos conecta inmediatamente con movimiento pensamiento sensación sentimiento él los veía como unas bolitas de un collar entonces es muy interesante puedes llegar a ciertos puntos a través de cualquiera de estas esferas como en el psicoanálisis a través de la cuestión verbal que es muy inmediata también pero el movimiento creo que no solamente en los niños pero en los adultos en los ancianos es fundamental porque vas vas descubriendo nuevas relaciones con el mundo a través de la manera como nos movemos y eso es fundamental o sea me parece que es la esfera bueno obviamente que yo privilegio pero que siento que cualquiera podemos tocar zonas muy interesantes a través de esta cuestión que no es solamente motora es una manera ciertamente como decía Francisco es una manera de pensar es una manera inmediatísima de recordar también así como Proust en su célebre libro del tiempo perdido trajo toda una memoria a través de una magdalena uno a través de un gesto corporal puede traer toda la memoria no solamente de tu abuela como la viste que se movió de la gente que viste los transeúntes en la calle pero una memoria de especie que es lo que somos no es un bagaje invaluable entonces creo que si el eje del movimiento es un eje fundamental para pensar en apoyo a lo que acabas de decir de la importancia de Felden Kreis Moshe Felden Kreis estaba en contacto con el doctor Bach y Rita que era un investigador de la plasticidad cerebral y resulta ser que ahora que están empezando a estudiar por ejemplo la importancia del movimiento en los viejitos se está encontrando que los niveles de las hormonas de la plasticidad cerebral suben y se pueden medir en sangre entonces definitivamente hay una gran sabiduría en todo eso y de veras te felicitamos mucho a gentes como tú y otras gentes que tienen laboratorios independientes relacionadas con el movimiento porque realmente ustedes tienen el conocimiento y ahora ya nada más falta que las universidades pues abran facultades de danza para que estudiamos esto de un punto de vista totalmente transdisciplinaria don javier no sé si quieras decir algo bueno a mí buenos días me queda la siguiente inquietud hiciste un análisis con unos colaboradores del libro de pesoa nos mostraste ahí las conclusiones entonces estaba yo pensando en la cuestión de la música entonces en digamos en las palabras está la relación con la semántica pero digamos están las letras y luego las palabras y las palabras son las que realmente tienen un significado semántico no tanto las letras sino son las palabras entonces mi inquietud no sé si alguno de los participantes o tú mismo puedas comentar sobre cuáles serían las moléculas de la música por decir algo si yo quisiera hacer un análisis parecido al que hiciste tú de pesoa de la novena sinfonía de Beethoven entonces cuál sería el equivalente a las palabras y cuál sería el equivalente a la semántica a ver si me permiten contestar sí este efectivamente si estamos hablando de un lenguaje clasicista como Beethoven Mozart y estos sistemas estilísticos pues que aunque eran pioneros en su tiempo pueden perfectamente pues sistematizarse y hay varios trabajos en términos de música generativa basados en análisis de muchas secuencias melódico armónicas ahí la unidad podría ser pues la relación armonía melodía eso sería como como la la parte molecular que usted menciona y y a nivel macro sería una cuestión de las formas es decir la la proporción que en el tiempo toma el desarrollo de ciertos motivos melódico armónicos que la básicamente la melodía pues es este plano este primer plano digamos este de la composición que es lo que uno gustan esos lenguajes recuerda más es decir las las armonías son lo que salta más dentro del cerebro y ahí no sé qué estudios cognitivos hay al respecto que haga que pues justamente uno pueda memorizar cosas no tanto por la armonía sino por la melodía y la armonía en esos estilos sería como el fondo el color que permite digamos resaltar cualidades afectivas específicas respecto a la melodía y eso sería digamos en ese marco estilístico porque si nos vamos ya como al siglo XX ahí más bien como que los sistemas se desarrollan de manera muy individualizada por compositor y no podríamos fácilmente hablar de de una forma universal de pensar la música en esos términos de la unidad de sentido mínima pues porque depende mucho de justamente de los de la sintaxis del estilo y del lenguaje que por una parte pertenece a ciertas épocas históricas y por otro lado pues con el siglo XX se atomiza y pues empieza una explosión de diversidad en esos términos bueno yo también agregaría una cosa que dice Antonio Damasio que no entiendo bien pero que se me hace que es muy profunda es que la música es el machine language del cerebro el machine language del cerebro por otro lado también para empezar a contestar esta pregunta habría que invocar a la sabiduría hindú que plantean que hay 54 tipos de sonidos verbales y 54 tipos de sonidos musicales y por lo tanto ellos consideran que el número 108 es decir la suma de los dos es un número sagrado entonces Antonio te propongo que ya en caliente vayan pensando la posibilidad de que tu seminario organice una mesa alrededor de esta buena pregunta invitemos a la educadora Yansidala Dávila al matemático Javier Gómez Mont y a los de ciencias de la complejidad que son Rosana Lara y Gustavo Martínez Meckler que tiene por ejemplo hizo una ponencia en el coloquio de neurohumanidades este año hablando precisamente de la evolución de la música occidental en los últimos 500 años y tiene también una forma de abordar esto que yo creo que podría además tener que ver con la historia de la música y la historia de la literatura porque recordemos que la Iliada y la Odisea están planteados creo que en octasílabos y que eso te ayudaba de alguna manera a recordar habría también que tomar nuestro lenguaje madre que es el sánscrito y como las sílabas el sonido de las sílabas individuales por ejemplo la sílaba sa relaciona con lo sagrado samsara y muchas cosas empiezan con la sílaba sa habría que empezar a analizar la cosa del punto de vista de las sílabas con este marco teórico hindú entonces podríamos invitar al director de la casa tibet o alguien que esté de sánscrito para realmente empezar a abordar la complejidad de tu pregunta ¿cómo ves Antonio un día el año que entra o algo o en el 2023 un grupo que aborde esto como parte digamos de una aportación concreta del seminario de hoy al futuro de tu laboratorio que le deseamos todo el éxito del mundo sí por supuesto Francisco justamente estamos tratando de hacer una cantidad de atención digamos de las actividades que corresponden a este ciclo digamos de conferencistas pero sí por supuesto que se puede armar un simposio con estas propuestas que estás tú haciendo y por supuesto que tendría que ser el año entrante estamos más o menos poniendo para también no agotar a los miembros digamos que están de fijo en el seminario también para no agotarlos estamos calculando por lo menos unas tres semanas de intermedio para que se vayan dando de manera secuenciada que esto sea cada poco menos de un mes las intervenciones y sí si bien es cierto yo creo que dentro de este dentro de ese simposio habría que invitar al artista Arcatel Constantin porque él justamente trabaja sobre una metodología que es metafísica o sea él trabaja desde las algunas perspectivas del budismo del budismo zen y me parece que sería muy interesante también conocer sus puntos de vista yo he tenido la oportunidad de estar en algunas de sus piezas y él entra en estados también de meditación y me parece que sería interesantísimo por supuesto y si los las personas que tú estás los compañeros que tú estás proponiendo están presentes pues bienvenidos bienvenidas por supuesto que armamos una mesa o un simposio de un día para abordar estos temas que se están poniendo ahorita sobre la mesa muchísimas gracias Francisco claro está y si tú nos haces el favor de contactarnos pues estaremos pendientes de ello y llevaremos a cabo esto seguramente el año entrar invitamos también a Lola Lince para que apoye desde el punto de vista ya artístico para abordar la complejidad de esta pregunta desde muchos puntos de vista que es la transdisciplina así es la transdisciplinaridad este este Juan y tenemos esto alguna otra intervención no 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 bueno ok el chat de Javier Gómez pero creo que es la mano que levantaron hace rato de ahí en fuera no 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 parece ser que por el momento hemos todo digamos yo tengo una duda está pidiendo ajá está pidiendo la palabra Joyce no soy Jess ¿me escuchan? sí tengo una duda este laboratorio es se tiene pensado realizar más eventos de este tipo de manera física presencial o es únicamente por en línea no de hecho el laboratorio está pensado para que sea de manera presencial pues obviamente por la cuestión de la pandemia en este momento se inició de manera virtual pero conforme vayan vayamos entrando a la normalidad se abran las instalaciones se va a llevar a cabo las conferencias de manera presencial y pues esperando que todos estén presentes tanto virtual como presencial en su momento gracias hacer la aclaración de que es un seminario esta es la parte del seminario digamos y hay una hay otro componente otro nod que es la de los talleres que es la que pertenece al laboratorio y esto contamos con un espacio en Guam Xochimilco que es un espacio que nosotros fundamos hace unos 5 o 7 años que es el espacio sonoro y ahí se darán las las prácticas tanto por especialistas y expertos en temas sonido de la imagen de lo electroacústico de la música como también este por parte de los estudiantes que están participando dentro del seminario está la propuesta de que ellos de acuerdo a sus varios de interés puedan también proporcionarnos los conocimientos que están digamos dentro de su repertorio de sus investigaciones y poderlos compartir también de manera alterna en el formato de taller es decir tenemos estas dos grandes nodos que es la parte de reflexión crítica y de conformación de la masa digamos esto de pensamiento de conocimiento y el componente es la de los talleres que es lo que conforman estos dos nodos en realidad lo que es la dimensión de un laboratorio o sea es teórico para como buenos estos modulares Cochimilca no podemos olvidar nuestro sistema modular entonces sí esto no sé si contesto con eso tu pregunta estamos organizándonos hay una calendarización propuesta los los seminaristas están ya tenemos programados por lo pronto medio año entrante no se puede a gran aliento programar porque por múltiples razones y compromisos pero sí será presencial será taller y será también estas reflexiones de tipo virtual gracias también aprovecho que tengo la palabra para felicitarlos por crear este laboratorio creo que bueno existen otros antecedentes como es el centro multimedia del cenar que es donde actualmente estoy colaborando y que fue fundado por Javier Covarrubias como me habías comentado en alguna ocasión y lleva el nombre de este de este laboratorio propuesto por ustedes y pues me parece que es muy interesante la propuesta que tienen y pues qué bueno que hay un espacio para la comunidad universitaria que muchas veces se desconoce que hay este tipo de iniciativas para la creación artística que relacionan y vinculan la interdisciplina y el arte con la tecnología y la ciencia y pues creo que sobre Javier Covarrubias que él para establecer el centro multimedia se dedicó a viajar y a traer las nuevas tecnologías que desafortunadamente representa un problema actualmente en el centro multimedia porque no se tiene no se cuenta con el presupuesto para pues realizar instalaciones de videomapping que incluyan las imágenes en movimiento u otros recursos tecnológicos que el gobierno pues no tiene para poder implementarlos y entonces la propuesta o lo que veo diferente en este laboratorio es que abren a la crítica y a la experimentación también cosa que desde la institución solamente se tiene la difusión y la pues sí la museografía de estas obras y de estas piezas de artistas multidisciplinarios entonces que bueno y ojalá que funcione y está y es muy interesante ver que hay propuestas ya de algunos proyectos aquí en este primer en esta primera intervención y pues muchas felicidades Antonio y bueno nada más para retomar tu comentario esto y justamente creo que nuestra nuestra convicción con una universidad pública ¿no? este nos hace éticamente responsables en cuanto utilizar estos espacios de verdad ¿no? sobre todo aplicando la investigación básica y la experimentación tú lo marcabas bastante bien puntualmente ¿no? sí somos una institución sí somos una institución académica y no todo el mundo está precisamente haciendo investigación básica lo digo por conocimiento de algunos compañeros que se van rezagando dentro de la 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 y entonces bueno la universidad en ese sentido se paraliza ¿no? no hay un espíritu autocrítico sobre todo que eso yo sí creo que lo da el pensamiento digamos complejo sobre todo las propuestas de la donde tenemos que ser sobre todo autocríticos y eso a veces falta dentro de nuestras universidades ¿no? tener ese espíritu autocrítico y ejercer la libertad que tenemos no solamente entre comillas la de cátedra sino justamente para tomar estos espacios ¿no? y volverlos unas nuevas realidades también para nuestros estudiantes jóvenes que están también bastante hartos de una pues de una plantilla de profesores que ya ya dieron lo que tenían que dar pero justamente por los sistemas de educación no se jubilan y los chicos viven pidiendo de favor ya que les cambien a estos tipos de maestros que se quedaron ya en el tiempo ¿no? entonces sí justamente yo creo que bueno tú conoces el proyecto desde adentro también porque estuvimos la 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 digamos esto en la 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 y creo que esto sí en base a estas inquietudes de ustedes justamente ¿no? el laboratorio la el el espacio sonoro y clon cibercine que justamente el año entrante cumplimos 25 años de estar en la red de redes entonces sí yo creo que hay que utilizar en el sentido no utilitario sino de tomar estos espacios en ese sentido sí lo lo digo como este pie de playa para involucrarnos en esta revolución que tiene que ser la revolución del corrupción pues muchas gracias no sé Estefan y si hay por ahí otra intervención sí está la intervención de Bruno Bruno García bien bienvenido Bruno hola Toño ¿qué tal? muchas muchas gracias por este espacio un placer volver a saludarte este compartiendo un lugar como este aplaudo mucho esa iniciativa del del laboratorio y de todas estas conversaciones que que resultan ¿no? me llama muchísimo la atención este todas las cosas que pueden resultar de los temas que aquí se están tratando lejos como de de un proceso de investigación y cosas así sino más bien como en un aspecto creativo una de las cosas que que me llamó la atención en esto que he estado escuchando fue en un momento en el que se mencionó acerca de de la memoria y es uno de los temas que que a mí me gusta mucho y que me interesa bastante entonces me surgió como una una duda o una una inquietud a partir de de una especie de relación entre la memoria el arte y la ciencia sin dejar de lado la el aspecto cultural que esta tiene me interesa mucho por ejemplo la noción de memoria y de construcción construcción no de construcción construcción la construcción de la memoria y también en todo lo que tenga que ver con la intervención del archivo no entonces me gustaría saber si hay o alguien conoce algo acerca de de este tema en relación con con las ciencias en relación con con el arte un poco recordando como una una dicotomía o una especie de dicotomía que existe dentro de de una de los de de los lugares de conocimiento que que más conozco por así decirlo que son los estudios culturales y sobre esta cosa de la de la memoria comunitaria o memoria local con la memoria histórica por ejemplo que en relación a todo esto de la construcción de la memoria y también me trajo unos recuerdos sobre una sobre dos dos este obras de una una coreógrafa se llama Karen recuerda uno de ellos es el experimento Gansfeld que lo que proponía era este trabajar sobre el concepto de telepatía que están dos bueno la 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 coreógrafa y una persona en frente de ella y trataba como de de llevarle un recuerdo a través de la telepatía un recuerdo que no existe en la memoria del de la persona con la que está trabajando sino construirlo a partir de un de una especie de sensaciones una especie de experimentos sensoriales que tienen que ver con el tacto con el oído con con el con la escucha y el otro que es The Story of My Life que básicamente lo que hace es tomar una línea de tiempo sobre su vida y ponerlo en un en un video en un en un cortometraje diseccionado por así decirlo más bien fragmentado para que la persona que lo está viendo este relacione entre todo lo que está sucediendo y construya para sí mismo un un argumento entonces pues no sé esas como que las ideas que me surgieron a partir de lo que empecé a a escuchar sobre la memoria la buena noticia para ti es de que ya hay ahora un interés creciente por estudiar estos fenómenos del punto de vista cerebral y hay libros como por ejemplo que estudian las neurociencias y lo sobrenatural en relación con la telepatía te recomiendo mucho que leas a este Jacobo Grimberg Jacobo Grimberg porque él hacía precisamente esos experimentos no de memoria sino simplemente de transmisión de pensamiento de una persona alejada de la otra lo hizo en los noventas en la UNAM encontró que sí había correlación entre una persona y otra o sea había algún tipo de transmisión de la información electromagnética a pesar de que ambos estaban en cámaras blindadas y hay evidencia reciente de documentos publicados que estaban clasificados en Estados Unidos donde documentan que los de la CIA en los cincuentas y sesentas citaban a Jacobo Grimberg y estaban también interesadas en eso y te lo menciono porque recientemente recuerdo haber leído un artículo en el de que alguien usando grandes distancias logra el mismo efecto de una telepatía no necesariamente de memoria pero sí cuando menos de lo que está pensando una persona en relación con tu memoria y con lo de la memoria ancestral yo creo que es también interesantísimo yo creo que Lola Lin se acaba de mencionarnos que en la danza buto es posible que tú logres ciertos estados imaginativos y afectivos que te remonten a memorias del pasado lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo y si bien ahorita en neurociencias no tenemos ni idea de cómo el ADN pudiera estar transmitiendo tal cantidad de información tan detallada si de alguna manera hay resultados experimentales bien hechos recientes que seguramente te podrían interesar mete en Google Academic al buscador a que te busque sobrenatural neurociencias o sobrenatural neuroimagen y vas a ver que te van a salir dos tres libritos muy interesantes también hay un autor que se llama Michael Binkelman que trabaja esto del punto de vista del shamanismo porque es común en el shamanismo que se reporten experiencias en donde tú tienes contacto con tus ancestros y de hecho el fundador de la danza buto decía que él bailaba con el fantasma de su hermanita muerta y Carlota Iqueda también la que llevó el buto de Japón a Europa también decía que siempre bailaba con el fantasma no me acuerdo de quién entonces muy buena pregunta Antonio te felicito estás organizando aquí ya como todo un evento de comunicación no solo transdisciplinaria sino transinstitucional gracias he hecho un breve comentario ahí para Bruno está también una de las tías autoritas la verdad no recordar su nombre Eduardo Cac es una obra de los 80 donde justamente se comunica con un con un perico de mentis con una marioneta a distancia a través de la telepatía este es un pues también es un buen ejemplo de dentro de las artes Eduardo Cac y bueno este está también la obra de una de las obras que tuve la oportunidad de estar en una participación justamente donde a través de las bajas frecuencias al meditar esto nos podíamos comunicar con una fuente de agua y podíamos tener un diálogo con esta fuente de agua entonces si hay yo creo que hay muchos trabajos sobre todo interesantes hay otras piezas también relacionadas yo siento con esta cuestión de la metafísica también este por ahí hay varias este como se llama buenos ejemplos y si la doctora Rosana Lara se despide muchas gracias Rosana estaremos en comunicación para ir armando este 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 seminario no sé si haya por ahí otra pregunta este Stephanie no 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 sé si alguien quiere una palabra o algún comentario a ver entonces Stephanie hola primero que nada este un saludo a todos y solamente quiero decirles que se me hace muy importante este tipo de conferencias y el proyecto que está llevando el profesor Antonio siento que esta conferencia fue más que nada como un anillo al dedo porque me identifico me identifiqué con muchas cosas de las que hablaron por ejemplo lo que comentó Francisco y Yansidara también sobre la infancia y el movimiento y sobre todo me identifiqué porque pues yo desde pequeña bailo pero también este últimamente he tenido como mucho acercamiento con varios psicólogos y todos que hablan sobre el TDAH entonces yo a veces me preguntaba cómo es que o bueno esto que dijo Francisco de que a los niños se les dice pues también cómo hacer que estén quietos que estén erguidos que estén constantemente tranquilos para aprender alejándolos del movimiento y pues eso me deja pensando mucho a mí porque la verdad es que creo que el movimiento sí es una forma muy importante de aprender y que también ha sido como a veces muy mal estereotipada sobre todo para los niños ¿no? causando cierto cierta desinformación tal vez en donde tal vez quedamos como niños que tienen problemas de aprendizaje ¿no? que también fueron algunas cosillas que en algún momento podría haber tenido yo ¿no? que fueron sesgando también parte de mi desarrollo que yo pienso por ejemplo en lo que dicen ahorita y digo sí en realidad son distintas formas en las que uno tiene que aprender y que te llevan como a una etapa adulta en la que tú dices ok ¿no? este el movimiento la danza ¿no? que también es uno de mis principales estudios que he tenido desde pequeña ¿no? la danza urbana te llevan a distintas formas de aprender y sobre todo cuando lo relacionas con un aprendizaje más estricto ¿no? como fue en la universidad yo veía y decía guau o sea mis compañeros tienen una forma muy distinta de aprender a la mía porque yo los escucho y veo como escuchan música y siento que no escuchan la música igual que yo porque yo tuve un aprendizaje un desarrollo más cercano al movimiento corporal ¿no? desde pequeña entonces cuando los escucho a ustedes digo uniendo todas estas cosas y aparte el estudio de cómo es que nuestro cerebro puede también darnos el resultado de cómo está haciendo esta sinapsis de nuestras neuronas y cómo somos creo que sería un importante avance también en decir sobre todo en la infancia que niños realmente tienen TDAH realmente tienen problemas de aprendizaje o simplemente es una forma distinta de aprender ¿no? como lo dijo el profesor Francisco este hecho de el sistema capitalista pues nos quiere todo el tiempo rígidos ¿no? sentados creo que también debería de ser una consecuencia de decir ok no también como adultos tenemos el derecho de aprender de seguir aprendiendo y de seguir desarrollándonos conforme al movimiento no solamente cuando somos infantes ¿no? y también de ya no juzgar o de alguna manera ya no no sé estereotipar a las personas tal vez que cuenten con una forma diferente de aprendizaje ¿no? sobre todo en la edad adulta y la edad de la infancia y pues nada agradecerles sobre sobre esto porque me siento como muy identificada con todos con todos los comentarios que dicen y agradecerle al profesor Antonio de que realice estas conferencias porque si no fuera por ellas bueno yo no podría este tener este acercamiento sobre todo porque cuando uno va pasando por distintas cosas de que sale de la de la universidad de la carrera pues va perdiendo este contacto con la ciencia y que en realidad es muy importante ¿no? y agradecerle a todos a todos sus participaciones que son muy muy buenas ¿algún otro comentario o vamos cerrando? no creo que ahora sí no hay los comentarios si me gustaría dar unas palabras para cerrar con esta conferencia y bueno agradecer agradecer sobre todo a los que estuvimos presentes estas tres horas y media justamente todavía tenemos esa capacidad de concentración y no perdernos por este juego de las pantallas como sucedía ayer con los estudiantes que no se pueden habituar y no pueden tener un distanciamiento hacia la cuestión bidimensional de la de la de la pantalla y emocionarnos con la palabra emocionarnos yo creo yo creo que esto es muy importante no perder esta digamos esta socialización a pesar de la distancia que nos dan estas pantallas Francisco muchísimas gracias ha sido un gran honor tenerte como abridor de este seminario y yo creo que pues nos queda muy camino todavía por muchísimas gracias a todos a todas y nos estamos en comunicación les vamos a empezar a enviar información a sus correos de eso está encargando Stephanie que es la gestora de este proyecto y productora y pues nada agradecer a todo el mundo a la organización a el tiempo que nos llevó a armar este laboratorio y sobre todo a nuestros estudiantes invitados del ERMA y de la UNAD muchísimas gracias muchas gracias profesor y también agradecerle al doctor Francisco Gómez por sus palabras por su conferencia de verdad nos nos ayudó muchísimo a ampliar la perspectiva de la neurociencia y como en general muchas gracias por su participación su atención y su tiempo en breve voy a mandar la información al chat y bueno de los que me pasaron el correo también se les haré llegar ahí y creo que por el momento sería todo gracias a todos por su tiempo gracias